Música Tras la disminución en los niveles del agua en la Laguna de las Ilusiones, ya se iniciaron diversos estudios. Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, Manuel Graniel Burelo. El funcionario estatal comentó que los trabajos iniciaron el domingo pasado y cuando se tengan los resultados se darán a conocer a la población a fin de informar sobre cuál es la situación de la laguna. Con su equipo de trabajo y esas mediciones se van a hacer o se están haciendo en tres vasos fundamentales que son el Bonanza, el Tomás Garrido y el CECALI. Y la verdad, estoy honesto, ese trabajo se trabajó en la mesa de la Secretaría, sobre todo en la Secretaría de Sustentabilidad y Cambio Climático, a raíz de una pregunta que me hicieron ustedes de por qué las aguas estaban bajando y se mandaron a hacer los estudios y lo está haciendo la base que tenemos en el vaso del CECALI que se llama Corelli. Es totalmente un equipo de la Secretaría de Bienestar y Cambio Climático y es una preocupación que por su conducto me entero que es válida. La sociedad pregunta, los vecinos, la gente, por qué están bajando los niveles. Hay unas razones y las hay y todo se va a publicar en su momento, pero ya hace dos días ya se empezaron a hacer, tengo fotografías, tengo las mediciones que están haciendo. Explicó que las mediciones se realizan en los vasos Bonanza, CECALI y Tomás Garrido. Además recordó que hace ocho años se hizo el último monitoreo que estuvo a cargo de la UJAT. Con información de Flor García, Noticias TVT. Gracias. 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 Gracias.